un intento de sabotear la candidatura presidencial de Johannes Kaiser. Esto es lo que se supo gracias a un micrófono abierto en medio de una entrevista, una discusión que se está dando en la radio El Conquistador, y que en medio de eso, cuando pensaron que habían ido a comerciales que nos estaban mostrando, se equivocaron por simplemente error humano y siguieron transmitiendo. Y cuando estaban ahí pensando que nadie escuchaba, salieron las declaraciones que vamos a ver un poco más adelante, donde se habla de que se busca excluir a Kaiser de las primarias de la derecha, con la idea de esa manera de sabotear su candidatura y al mismo tiempo la de Kass al dividir estructuras de votos y de esa manera de beneficiar la candidatura de Matei, la que está cayendo bastante en las encuestas que han salido más recientes. Todo eso lo vemos a continuación. A la vez que se está haciendo esto, también se está intentando no solo sabotear a Kaiser, sino también a Carter, por querer ir también como candidato presidencial contra Matei. Lo vemos más adelante. Han salido encuestas y en las últimas se ha visto una situación bien curiosa que tiene que ver con la importante caída en apoyo de Belín Matei. Ahora, Matei sigue liderando las encuestas y es la candidata principal de la centro derecha, se muestra como la heredera de Piñera, pero se ha visto una caída sostenida a lo largo del tiempo en las últimas semanas, bajando un 30% a un 25%, una caída fuerte de 5 puntos. Todo eso en un contexto en que Kass también ha caído bastante en las últimas semanas y ahora está entre un 2 y 13%, tuvo una leve alza de un 1%, pero tuvo una caída de 3 puntos antes de 2 y así, en caída bastante constante. Y se muestra como una situación en que los candidatos principales de la derecha que se mostraban como tan punteros que iban liderando, están en franca decadencia. Ahora, esto es por distintas razones. Kass tiene que ver principalmente por lo que muchos dentro de su sector político consideran como una traición y voltereta, principalmente posterior a lo que fue el plebiscito constitucional, donde impulsaba una constitución que aumentaba sustancialmente el tamaño del Estado, generaba ciertos escaños reservados, privilegios indígenas, no tanto como la primera propuesta constitucional, pero de todas maneras negativo, no tanto, insisto, como la de la prueba, pero igual mala. Y eso generó molestias, por supuesto, dentro de su electorado, al mismo tiempo que la derrota en el proceso constitucional, en ese plebiscito, los afectó. Y por lo mismo, ha estado en una decadencia constante, aunque igual tiene su núcleo de apoyo. Y lo que ha ocurrido con Matei, por otro lado, es que también nos ha mostrado como una candidata muy firme para los tiempos que van, donde con el aumento de la delincuencia, la sensación de inseguridad, los problemas fronterizos y tantas otras problemáticas a nivel económico, como también cultural y más bien de estructura local en delincuencia, nos ha mostrado firme. Y por lo mismo, aunque va liderando, está en caída. Y en tiempos como estos, se va necesitando mayor firmeza para todas estas áreas. ¿Y qué está pasando? Que ante todo eso, mientras sube a la izquierda y se ve como Bachelet está en un tercer lugar, a punto de pasar a un segundo lugar, estando a punto de pasar a Cácer en las encuestas, bueno, ahora se está viendo que están intentando sabotear a la competencia, y en particular a Cácer, como también a Kayser. ¿Y cómo sabemos esto? Porque lo que se ha visto con Cácer que quiere ir a la primaria de Chile vamos para enfrentarse a Matei, es que en medio de una conversación abierta en Radio El Conquistador, pasó que el diputado Coloma, en conversación con Vidal, el de TVN, se le salió que estaban haciendo una conversación que pensaron que era privada, pero no lo era, porque había una pausa publicitaria, pero esto se lo estuvieron transmitiendo por error. Y en medio de eso, miren y escuchen con atención cómo empiezan a hablar de la primaria y cómo tienen la idea incluso de dejar fuera a Kayser, lo menciona ahí Coloma mientras va manejando, porque creen que con eso van a poder perjudicar a Cácer y bloquear los votos y así van a asfixiar a una Matei que está en decadencia. ¿Y va a pedir ir a la primaria de ustedes? Sí, sí, eso es lo que nosotros le vamos a decir. Y segundo, el cárter está en lo mismo. Sí, sí, pero el cárter es más evidente. Yo encuentro que el público de Yohane es un público más a la derecha del caso todavía. ¿Le van a decir que es bueno en la primaria? No sé, no. No, no está novio, ¿verdad? No, pues, no está novio. El distrito rigor si va por fuera hasta el final. Tú sabes que la tesis de él, y yo se la pregunté, es que un porcentaje de gente bien a la derecha... Ya, tenemos que volver. Voy a decir al aire, ya. Al aire. Ya de vuelta por los opuestos en este miércoles 12 de junio, en las horas previas a lo que puede ser una jornada muy complicada por las lluvias. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal. Hoy nos acompaña el diputado Juan Antonio Coloma. Ahora, esto recién ocurrió hace tan solo unos tres días, y después algunos se percataron, porque son justamente esas grabaciones que por error humano ocurrieron. Ellos tenían la idea de que eso no se estaba transmitiendo, que estaba apareciendo publicidad, otras cosas, pero transmitieron por error. ¿Y por qué eso es interesante? Porque si se fijan, y ahí lo menciona la rápida, es que Coloma, que es parte de una familia importante de la UDI, de la centro derecha, y que también tienen bastante control, porque Coloma está el diputado ahí hablando, pero su padre es el senador Coloma, que también tiene liderazgo importante en la derecha, en la centro derecha, y dentro de una familia que tiene mucha influencia política, menciona que lo que quieren hacer es la posibilidad de excluir a Kaiser de esas primarias y de derecha, y como tienen la idea de que Kaiser tiene un núcleo de voto más duro, que es verdad, que viene de un sector que antes era republicano, así pueden dividir los votos en primera vuelta, y sabotear tanto a Kast como también a Kaiser. Y también se ha visto por parte de los republicanos que a ellos no les gusta la figura de Kaiser, porque también lo ven como que le quita votos a Kaiser, siendo que hay una decepción importante de los votantes que juegan ahora por Kaiser, con la figura de Kaiser, por lo que mencionamos al inicio del programa. Entonces, se fijan esas jugadas sucias, y puede ser que si hacen eso efectivamente por la división de voto y la pelea que hay, pase posiblemente Matei, o con la candidatura que haya de la centro derecha, es muy probable, y que pase con alguien de izquierda, posiblemente Bachelet, pero que tengan mucho cuidado, porque esas jugadas sucias, les puede salir el tiro por la culata. No vaya a ser que por la molestia y la rabia por estas jugadas sucias de la política tan típica y tradicional, de excluir candidatos de esa manera, se termine generando un resentimiento, una molestia electoral de gran parte de sus votantes, de Kaiser, y que termine generando eso, que mucha gente decía, no irá a votar en segunda vuelta, que es lo más razonable, con candidatos que son nefastos, y eso le termine dando en bandeja a la presidencia, a alguien como Bachelet, que ahora se acerca al segundo lugar en las encuestas. No lo vean como algo impensado. Y no es solo un caso con Kaiser, que también hace poco recordemos que fundó un nuevo partido político, el que llamaron el Partido Nacional Libertario, no está conformado oficialmente, están reuniendo firmas, si no las consiguen dentro de un plazo importante, si no me equivoco de un año, igual no se confirma, es como cuando están estos partidos de formación, donde también tiene a Gonzalo La Carrera y Gloria Navellán. Ahora, de mitad parte, vamos a ver si es que en realidad es algo libertario, propiamente tal, porque a mí me da un poco la impresión, casi que es como un partido republicano 2.0, porque incluso las figuras que se están uniendo, eran figuras que estuvieron en su momento republicanos, pero eran de la disidencia. Entonces, me da la impresión que va a ser así, pero veamos, porque es casi como que fuera lo mismo, pero en vez de Castro en la cabeza es Kaiser. Vamos a ver los ideales, como siempre hay que ver un poco qué es lo que proponen en el Congreso, aunque no se hayan impulsado todavía bajas de impuestos de ningún tipo dentro del Congreso por aquellos que son miembros de esto. Ahora, ¿por qué mencionamos que esto no es solo un caso contra Kaiser, sino que tiene que ver con el tema de tratar de solidificar la figura de Matei, que está bien débil, que ha ido cayendo en las encuestas? Porque a Carter también le están queriendo hacer lo mismo. Ahora, Carter lo hemos mencionado, tiene su problema, particularmente hace poco hizo un mensaje hablando en alemán con respecto a Boris, que está en Europa, que fue medio ridículo, seamos sinceros, ¿no? Y también se da la situación de que él, aunque tenía mucho potencial con su discurso, que era muy de mano dura, y lo sigue siendo, y también desfortalece en temas internacionales con aquellos países vecinos, particularmente con Argentina, y también con elementos pro mercado y de una moral que no es conservadora, que se veía todo eso positivo, pasa que ha perdido mucha credibilidad, especialmente porque en su momento, en el proceso constituyente, le dio su apoyo a candidatos de la UDI, y se acercó nuevamente a Chile Vamos, en vez de separarse más como alguien independiente. A pesar de todo eso, él está yendo como candidato presidencial ahora. Y él también quiere convertir en primarias, igual como lo quería hacer Kaiser. ¿Y qué pasa? Quien se está hablando por parte de la derecha, que quieren ungir casi que a dedo a Matei. No, nadie le puede competir. Es la elegida, es la sucesora, ¿cómo usas cuestionarla? Y también no lo quieren colocar, están tratando de bloquearlo con jugadas sucias. Y lo mismo que con Kaiser, probablemente lo pueden joder. Sí, igual que ahora están jodiendo a Kaiser, pero no vaya a ser que le salga el tiro por la culata y por la molestia. Ya, suma a ver. Los votantes de Kaiser, los votantes de Carter, y después los de Kass, que también están haciendo todas estas jugadas sucias, y por molestia de lado y lado, hay un porcentaje importante de gente, de los distintos candidatos que les gustan, que después no les va a llenar jamás su voto. Y después se van a preguntar, uh, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que a pesar de que Boric hizo tan mal gobierno, ganaron de nuevo los de izquierda? ¿Qué pasó? Y va a ser por culpa de ellos mismos. Porque a pesar de estar corriendo prácticamente solos, y con un gobierno que es un desastre, y les dejan bandeja, hacer una oposición dura, y de ganar justamente apoyo, ellos están siendo incompetentes, se autosabotean, y en muchos casos parecen ser cómplices de toda la decadencia actual, ya sea con la falta de investigación en casos de corrupción, casos de fundaciones que también les salió a la derecha, y que por eso no quisieron avanzar más, ser súper tibios en el Congreso con respecto al gobierno, una pésima oposición, y ahora, jugadas sucias tanto con Kaiser, como también con Carter. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas jugadas que se están haciendo, y que se filtraron por error, simplemente por error, que se quedó micrófono abierto, en contra de Kaiser, y otras que son más públicas, que se están haciendo contra Carter? ¿Esto irá a generar que eventualmente pase alguien como Matei a segunda vuelta, pero le cueste la presidencia, o será toda una táctica genial por parte de los sectores de Chile, vamos, para asegurarse el poder? Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Pedro Urayama, que se convirtió en un suscriptor más reciente, en decidir hacer un aporte mensual al canal, a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho, gracias a aportes como el tuyo, y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante, y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiera hacer, un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo, mirando el comentario, que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar a este programa, comentando, dando like, y compartiendo este video, en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!